La verdad que nos sorprendió porque veníamos bien, tranquilos y de golpe empezó un pico de COVID. Así que la gente desesperada buscando test de COVID. Tenemos en este momento poco en existencia, pero hay. Y bueno, lamentablemente los resultados, la mayoría nos informa que son positivos. Así que... ¿Ustedes los relevan el ministerio? Sí, por supuesto. Tenemos que ingresar todos los datos de la persona que lo va a utilizar. O sea, DNI, fecha, domicilio, todos los datos. Y tenemos una página donde informamos el resultado, positivo o negativo. En estos últimos 15 días, sí, 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 fue una cosa así importante. No sé si fue el shock mundial, qué pasó, pero la verdad que sí. La verdad que sí, hay stock, hay mucha demanda. Hace dos semanas comenzó la demanda. Cuesta conseguirlos porque hay mucha demanda, pero por suerte nunca tuvimos faltas todavía. Como te digo, lo que pasa es que hay mucha demanda. Entonces, nosotros por ahí quebramos stock a la mañana y por la tarde ya recibimos de vuelta. Sí, hay que estar buscando por varios proveedores, pero nosotros por suerte estamos consiguiendo. ¿Cómo se está vendiendo? Y todos los días empezó a aumentar, ahora dos semanas la demanda. La demanda era cero. Eso también creo que hizo que se quiebre los stock de los proveedores también. Y empezó a crecer, 5, 10, 15, ahora lo que traemos se vende. Así que, y lamentablemente muchos positivos. Todos los que se testean, nosotros participamos del sistema informado del Ministerio de Salud y todos los que estamos prácticamente al 90% son positivos. Por la cuestión de haber pertenecido al sistema, digamos, donde tenemos que informar, podemos comprar solamente a los proveedores autorizados, que son las droguerías. Entonces, nosotros trabajamos varias droguerías, entonces, bueno, vamos consiguiendo en una o en otra. Y sí, vienen varias marcas, así que, bueno, también, a veces se consigue una marca, a veces otra. Varían entre 1.200 y 2.000 pesos.